El exceso de energía en nuestros perros se traduce con frecuencia en nerviosismo, incomodidades y a veces hasta en graves problemas de comportamiento. Hoy voy a compartir contigo una rútica compuesta por tres ejercicios que te servirá para cansar a tu perro sin salir de casa. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. En la descripción del vídeo te estoy dejando un link donde encontrarás explicada cuál es la causa central de la desobediencia o de los problemas que puedas estar experimentando con tu perro. Pásate a visitarlo cuando acabes de ver el vídeo. Y ahora sí, ¡vamos! A veces nos encontramos que está lloviendo o que no tenemos tiempo para sacar a pasear a nuestro perro durante el tiempo al que está habituado o simplemente... Entonces, si tu perro está en fases iniciales, hemos quedado que vas a hacer 10 sit y 10 down. Si tu perro ya sabe hacer esto, incluso tiene liberadoras, es importante que poco a poco vayas trabajando con tu perro para conseguir las liberadoras. Si las tiene ya, le vas a hacer los 10 sit, los 10 downs más liberadoras. Después, lo que vas a hacer es, una vez tengas bien comprendidos los ejercicios de sit y down, probablemente estás viendo este vídeo y tu perro tiene bien comprendidos estos ejercicios muy bien, vas a hacer 10 repeticiones alternando el sit y el down. El perro, ¿de acuerdo? Sería algo parecido a lo que voy a hacer yo con Lola ahora mismo. Sit, de pie, down, de pie, sit, de pie, down. Ok. ¡Vualá! ¡Buenas! Muy bien. Y para acabar, lo que vas a hacer es hacer 10 repeticiones de una habilidad nueva o de una habilidad que estés construyendo o que necesites repasar, porque de esta manera le vas a exigir muchísima concentración y más esfuerzo mental. Te voy a poner un ejemplo de cómo construir una nueva habilidad, una habilidad muy sencilla. Lola, ven. Que sería, por ejemplo, el twist. Te pones un premio de comida en la mano y haces que el perro te siga. Cuando ha acabado de seguirte, se lo entregas. Probablemente no querrás irte al premio. Aquí ya se lo puedes dar y luego le sigues. Igual al principio no te acaba de dar la vuelta. Por ejemplo, esto sería un ejemplo. Esto sería un ejemplo, un ejercicio para construir una habilidad sencilla. Lola. Y ahora mismo, después de la rutina, le voy a enseñar o vamos a repasar. Entre. ¡Vualá! ¡Bien! Ok. Vale. Es un ejercicio que hacía muchísimo que no lo practicamos y el otro día me di cuenta que le estaba costando. Se lo repasé un poquito y ahora he visto que ya está otra vez bien. A veces hay que pasar por el mecánico, por hacer una pequeña revisión con las habilidades que tiene el perro ya trabajadas. Pues si no, se van olvidando. Vale, por cierto, te recuerdo que en el canal tienes una lista de reproducción donde encontrarás tutoriales para poder enseñarle varias habilidades a tu perro explicadas paso a paso. Sí. Ellos están preparados para hacer ejercicio físico. Este no les suele cansar demasiado. Además, se recuperan muy rápido porque están diseñados para mantener actividad física por largos periodos de tiempo. En cambio, con el ejercicio mental pasa al revés. Su capacidad para mantener la concentración y realizar actividades de carácter cognitivo es mucho más baja y, por lo tanto, han de esforzarse más y el tiempo de recuperación es mucho mayor. Venga, pues vamos con el segundo ejercicio de la rutina. Este se trata de un juego de olfato. La semana pasada estuvimos viendo como Lola buscaba comida en la alfombra que hay en el suelo, en la moqueta esta que yo tengo. Y también comentamos que podía hacerlo a oscuras. Hoy vamos a hacer, os voy a explicar una variable, una variante, perdón. Se trata de trabajar con la Snaffle Mat o alfombra de olfato, alfombra olfativa. Vamos a ver cómo usarla. De todas maneras, cualquier ejercicio que tenga que ver con el olfato serviría para incluir en esta rutina. Hoy simplemente os quiero presentar esta alfombra que es diferente. Lola. Esta Snaffle Mat es bastante pequeñita porque es para India, es de India. De hecho, Lola no tiene todavía. Se la tengo que construir o comprar una. Yo creo que se la voy a construir. Estoy dándole vueltas para hacérsela yo mismo. Y se trata, pues bueno, de ir escondiendo la comida y de que el perro, a través del olfato, encuentre dónde está la comida. A los perros les encanta olfatear y buscar cosas. De hecho, es una de las características que se han potenciado en muchas razas durante muchos años para ayudar a los humanos en diferentes tareas como el pastoreo, la búsqueda de personas, detección de sustancias y un largo etc. Por supuesto, tu perro al realizar este juego se va a sentir muy útil y va a recibir una buena dosis de autoestima que le va a hacer sentirse genial. Bueno, decididamente la alfombra funciona mucho mejor con India y con Lola. A Lola se le queda totalmente pequeña, así que voy a tener que construirle una para Lola con las dimensiones adecuadas y la consistencia adecuada. Por cierto, si quieres que haga un tutorial explicando cómo he hecho la alfombra para Lola, déjamelo abajo en los comentarios. Venga, vamos con el tercer ejercicio de la rutina. Este ejercicio se trata de un ejercicio de masticación. Le has de proporcionar un juguete, un hueso, algo que lo tenga entretenido por entre 15 minutos y 30 minutos rollendo, encendido ahí muy, muy, muy metido en la actividad masticatoria. ¿Vale? Entonces, para esto hay un tipo de juguetes que es el adecuado. No le des, por ejemplo, un trozo de cuerda a estas gordas que tienen un nudo. No le des, yo qué sé, un churrito mordedor de estos de los entrenos. Por ejemplo, este tipo de juguete no serviría. Tienen otra finalidad. Son juguetes para entrenar. Así que lo que tienes que encontrar para darle en este ejercicio de final de rutina sería una oreja de cerdo, un nervio de ternera, un con, un juguete con relleno, con comida o cualquier cosa que lo vaya a mantener por un largo periodo de tiempo rollendo. La actividad masticatoria provoca sensaciones muy placenteras en los perros. Les ayuda a combatir el estrés y fomenta la sensación de bienestar ya que promueve la síntesis de endorfinas opioides en el sistema nervioso central de nuestros perros. Por tanto, la actividad masticatoria es una forma natural de autorrelajación que proporciona a nuestros peludos tranquilidad y bienestar interior. Venga, pues vamos con la pregunta. Me gustaría que me dijeses cuál de los tres ejercicios que te he propuesto te ha gustado más y cuál crees que canchará más a tu perro. Déjamelo abajo en los comentarios. Recuerda visitar el link donde te dejo la causa central de los problemas que puedes estar teniendo con tu perro. Está abajo en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas para que llegue al máximo número de personas posibles y me ayudes a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Acuérdate de practicar esta rutina en casa a los días de lluvia. Por cierto, pasado mañana es Navidad, así que no me quiero despedir sin antes desearos una muy feliz Navidad. Y bueno, que en el 2019 se os vayan cumpliendo vuestros objetivos, vuestras metas, vuestros sueños. También quiero agradeceros todo el apoyo que me estáis brindando a través de las visualizaciones, de los comentarios que me dejáis. Me dejáis unos comentarios fantásticos en muchas ocasiones. Y bueno, no sé, la verdad que os lo agradezco muchísimo, que estoy muy contento. Y nada, pues esto, que os deseo unas muy felices Navidades y un muy próspero año 2019. Nos vemos el año que viene. ¡Hasta pronto! ¡Chau! Gracias.